Las sociedades en la actualidad están altamente desarrolladas a nivel tecnológico. Esto implica tener una serie de reglas y protocolos que permiten su operatividad. En la totalidad de las actividades humanas se han establecido normas para saber qué hacer. Una especie de guía para que cualquier persona tenga un referente de cómo actuar. Las normas han cambiado en la historia de los seres humanos. Para los guerreros vikingos era moralmente aceptado invadir el territorio enemigo y traer la cabeza del adversario asesinado, así como capturar y esclavizar a las personas del territorio conquistado. Los inquisidores en la Edad Media torturaban y quemaban a las mujeres acusadas de brujería convencidos de que estaban actuando en nombre de Dios para proteger la fe cristiana. Napoleón Bonaparte, al iniciar sus campañas militares de invasión a Rusia, creía que llevaba a cabo una misión importante en Europa, liberar a los pueblos de la tiranía y la opresión de las monarquías que empobrecían y sojuzgaban a los campesinos y la clase humilde. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos rusos lo veían como un invasor al que debían combatir. Los aztecas llevaban a cabo el ritual del sacrificio humano ofreciendo el corazón de las personas sacrificadas para que el sol se mantuviese cada día en el firmamento, evitando así, según su religión, la destrucción del mundo. Estas prácticas a los españoles les parecieron bárbaras y terriblemente crueles. Estas acciones que diversas sociedades han llevado a cabo a lo largo de la historia nos parecen muy crueles y difíciles de justificar. Esto nos lleva a la reflexión que las normas morales, sociales y jurídicas han estado en constante cambio. El llegar temprano a una clase, no burlarse del aspecto físico de una persona, no discriminar a cualquier individuo por sus creencias religiosas, orientación sexual, preferencia política o situación económica, son normas sociales y morales que actualmente se difunden para una convivencia civilizada y libre de prejuicios. La libertad de cualquier persona elegir partido político, religión o profesión sin ser obligada es un derecho fundamental que está garantizado por las leyes en México. La libertad de elección, sin embargo, no es suficiente en muchas ocasiones para lograr los objetivos que una persona se plantea en diferentes etapas de su vida. Un ejemplo es cuando un alumno quiere continuar sus estudios universitarios al finalizar el bachillerato. Pero si sus padres no tienen las posibilidades económicas para apoyarlo, se ve en la necesidad de trabajar o buscar una beca para continuar sus estudios. En estas decisiones, entonces, la libertad no es suficiente porque la realidad de la desigualdad económica condiciona muchas veces el futuro de cualquier persona. En el presente, ya no es posible invadir territorio enemigo para saquear y esclavizar personas, ya que existen normas jurídicas que se encargan de regular y sancionar las conductas ilícitas o delitos. Cualquier persona que desea poseer una mercancía en la moderna sociedad de mercado deberá pagar por esta, ya que es mediante el dinero como se obtiene, además de tener un comprobante que acredite la compra del bien o servicio adquirido. En el caso hipotético de que una persona sufre el robo de un bien, como su automóvil, la persona afectada deberá acudir a la oficina de gobierno correspondiente y reportar el robo. En este caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo deberá llevar a cabo las investigaciones correspondientes para tratar de resolver el asunto. Esto sería encontrar y castigar jurídicamente al responsable del delito. Otro caso donde las normas jurídicas se aplican es cuando una mujer embarazada es despedida sin justificación por este hecho, o también cuando recibe un menor salario por ser mujer, a diferencia de un compañero que es hombre y gana más cuando ambos cumplen la misma función. En ambos casos, se puede argumentar discriminación de género y acudir a los tribunales laborales para solicitar la intervención y darle solución a dicho problema. En los años 70s, 80s y 90s, el crecimiento de grandes urbes como la Ciudad de México posibilitó el surgimiento de una serie de movimientos liderados principalmente por jóvenes, como una forma de protesta al sistema y búsqueda de una identidad propia. Se les llamó chavos banda, después punketos, tarquetos, emos. Eran personas en situación económica y financiera inestable y se encontraban generalmente sin un empleo fijo y bien remunerado, con poca posibilidad de continuar estudios superiores. La mayoría sufrieron persecución de la policía, discriminación y rechazo. Se les marginó por su forma de vestir, sus preferencias musicales, costumbres, en cuanto a lo sexual y manera de hablar. Sus hábitos fueron muy criticados por las clases sociales, con un estilo de vida y costumbres conservadoras. El Estado mexicano implementó una serie de leyes a través de comisiones, como la de derechos humanos, para proteger a todos los ciudadanos en cuanto a temas como la libertad de culto, preferencias políticas, sexuales, de elección, de carrera y muchas otras. Actualmente, existe el llamado grupo LGBT, que buscan no ser discriminados por su orientación sexual diferente a la aceptada por la sociedad tradicional.